Hola, soy Churneo y estamos en Gory Catlicarnage o lo que viene siendo Gory Carnicería tierna. Ya ves, este es un nuevo juego de combate, cyberpunk, de terror y de gato de agosto de 2024 que vamos a poder disfrutar un ratito aquí todos juntos en el canal gracias a los chicos de Wired Productions. Así que verdad, muchas gracias. Y os voy a contar un poquito de qué va. Dice, la humanidad ha sido destruida ahora Gory con la ayuda de su aeropatín viviente y ocurrente, Fran, y su malhumorado compañero robot, Chip, tendrá que hacer triza al ejército adorable. Así que como digo, vamos a probar este juego. La verdad es que tiene pinta de estar muy guapo. Además, se rumoreaba de que se había cancelado en formato físico, pero no. Se va a encargar la propia Wired Productions de sacarlo adelante. Así que por favor, os pido apoyo. A lo mejor el enlace os dejaré en la descripción de la página web para que le deis apoyo porque puede salir para Nintendo, o sea, para Play 4, Play 5 y Nintendo 8. Así que como digo, vamos a probar un ratito aquí todos juntos en el canal. Las aventuras de este gato loco psicópata. La verdad es que tiene pinta de estar muy guapo. A ver, gato interior, gato doméstico, pues vea, gato doméstico. Esta clase de juegos, tío, están muy chulos, ¿sabes? Están muy guapos. Os juego así, rollo indie. Son curiosos, ¿sabéis? Luego son joyitas, ¿sabéis? Y si lo sacan en formato físico y encima van a salir pocas unidades, os recomiendo, si os gusta, que os lo pilléis. Pilladlo por pilladlo, no, pero si os gusta, os recomiendo que lo tengáis. Ahora con sentimientos reales. Esto del aeropatín es porque... Una opción de lenguaje para todos los públicos. Aeropatín de Martin McFly. De al revés al futuro, tío. Pero se llama Hover Bar. Hover Bar. Madre mía, tío. Tener la nave que es una cochiquera, ¿no? Me encanta vivir dentro de tu cuerpo voluptuoso. No, 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 no. Creo que sí se muere. Esto es genial, dices. Será cabrón. Vale, se lleva el cartucho como si fuese de la Super Nintendo, ¿sabéis? Y se lleva también el refresco. ¿Qué cojones hacéis las klusas? Mi programación para niños no me deja decir palabrotas. Creo que lo digo en serio. ¡Deja las palabrotas, coño! ¡Gori! ¡La mascota perfecta! ¡Hora de hacernos pedazos, cabrones! ¿Qué pasa? ¿Desde la tierra nos han disparado a corazoncitos? Madre mía, chaval. Me recuerda a los juegos raros que salían a veces en la Play 3, tío. Salían unos juegos rarísimos. Pero está guay. Estos juegos molan muchísimo. Vale, ahora tenemos que ir. Encuentra bebidas saludables. ¿Dónde? Encontrar combustible. Encontrar nave nueva. Hostia, muchas cosas tengo que encontrar yo aquí. Saltar. ¿Danemos salto simple o doble? A ver. Uno. Tenemos doble salto, bien. ¿Y ese juego de combustible para el impulso y movimiento destructivo? Usa Wild Ride. Deslízate por rieles y mata enemigos para recargar rápidamente las celdas de combustible de Frank. Venga, los tonijos ahora, ¿no? Venga. El control de la cámara es muy suave. El control del gato también es muy bueno. De momento estoy teniendo unas impresiones muy buenas. Doble salto. Hostia, me parece a mí que me voy de madre. Me voy de madre. Uy, uy, uy. ¿Y ahora qué pasa? What the fuck? ¿Pero qué cojones? Hay que encontrar la nave. Este planeta da asco. Venga, por aquí. Aquí. Bebidas. Vale, recuperamos full vida. Con las bebidas. Vale, lo tenemos que ir, fiera. Uh. Vale. Ok. ¿Más máquinas de refresco? No, voy full. ¿Y qué refresco? Lo que no sé yo. ¿Esto se puede petar? Sí. Esta célula de energía no sé para qué sirve. Bueno, voy a dejar la máquina de refresco sin romper, por si acaso. Es que lo utiliza como una cuchilla, el... El monopatí. Muerte a los humanos. Eh, ¿qué es eso? El unicornio. El compañero más adorable. Hostia. Madre mía, chaval. La ha convertido en un unicornio zombie, ¿no? Matar. Perfecto unicornio. Unicornio no muerto. Vamos a matar a algo. Oh, hey. It's the creator. Kill them. Oh, shit. Game on. X. Madre del señor, chaval. Lo hemos reventado. Esto me recuerda al Splatterhouse, tío. El que salió en la Play Drive, un poco. Ajá. Se llama gori por gore, ¿no? Ajá. Corta la... Corta en rebanada. ¿Nos habrá oído alguien? Oh. Ute or die. Es decir, mono o muere. ¿Para dónde, tío? Ala, damos por culo los unicornios. Buah, esta barrera de láser es de la película de Resident Evil. A mí no me jodas, tío. Uuuu. Esto mezcla muchas cosas, ¿eh? Móntate. Ahí estamos. Bien. High speed. No, no te caigas. Uy, uy, uy. Eso es. Bienvenido, gori. Nos vemos. Vale, tenemos que ir por aquí, ¿no? Espera. ¿Para qué quiere que me monte ahí? Espérate. Ahí grindeando. Vamos. Ahí está. Ahora por aquí. Mierda, no sé por dónde que hay. Ah, por allí. Uy, que me pilla el cabrón. Póntate. Eso es. Bien. Es que esto da células de energía, pero no sé para qué son. Agárrate y prepárate. Coño, que están mutando, tío. Como si fuesen las de Starship Troopers, tío. Los bichos. Nada, por ello. Derribarlo. Madre mía, chaval. Madre mía, que escabechina. Estamos liando aquí. Ahí, cercenando. Maravilloso. Maravilloso. Vamos por aquí. Por aquí. Vale, podemos pegarnos un impulso con... Vale, ya está. Esto está chapao por aquí, ¿no? Mantener. Mantener. Ay, mira, que me han liado, tío. ¡Hala! Arreglao. Coño. Nada más, venga. Madre mía, que piruetas se marca el tío. Ah, que hay más. Hala. Hay que recuperar combustible matando bichos. ¿Sigue habiendo más? Ya está. Claro, los enemigos son necesarios porque si no, no te dejan avanzar de zona. Ya tiene un sentido. Hay muchos juegos que hay enemigos, pero hasta los puedes dejar. Aquí te los tienes que cargar. Bien, eso está bien. Es un aliciente para poder quedarte en la zona. No, para tener que quedarte en la zona. Por aquí. ¡Oh, enganchaste a la pared! Mierda, me he ido para atrás. Tienes que irte para allá. Eso es. Engancha. Sarta. Te engancha. Eso es. ¿Vosotros qué? ¿Qué? ¿Qué? Los que son sencillos, se matan de toca normal. Los otros tienen que ser con ataque cargado. ¡Hala! Se te acabó comer el turbo-kata. Mantener. Y lo estoy haciendo. Bendita masacre. Es una foto. Tienen hasta ambos dos fotos, ¿eh? Muy bien. Hostia, ¿ese tiene pistola? ¡Oh, mierda! Tienen pistola. El disparacornio. El limo se vende por separado. Pues nada. Digo... Vale, también esto es rollo... Rollo soul. Madre mía, el tío en cadena de ataques, ¿sabes? Maravilloso. Sí, combustible, mierda. Arrancamos la cabeza y se la pone más colocada. Buenísimo. Me han mandado un sumo. Te va. No tiene ganas de luchar conmigo. Power. Vamos, coño. Vamos, coño. Pasa, ¿te gusta disparar desde arriba? Ah, hasta acabaron las tonterías, campeón. Vamos, se frena. Es una despeja. Está bien. No, por aquí. Frangmento de llave. ¿Y para dónde tenemos que ir ahora? Ni idea. Ya lo descubriremos más adelante. Pero yo, como digo, lo voy a seguir jugando a full. Bueno, espero que nos vamos a dejar por aquí. La verdad que esté Gory Catholic Carnage. Está muy guapo, tío. Compras recomendadas. Si os gusta esta clase de juegos. Psicodélicos, raros, curiosos y los gatetes. Así que nada, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente.